Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal militar Rafa Morales donde siempre estamos tocando temas relacionados con las fuerzas militares de Colombia Bueno amigos, la noticia de hoy nos la da el presidente colombiano Gustavo Petro quien afirma que Colombia podría construir aviones y buques El presidente Gustavo afirmó que Colombia podría construir aviones y buques durante el evento de conmemoración de los 103 años de fundación de la Fuerza Aérea Colombiana Durante ese evento el presidente Petro hizo importantes anuncios no solo para la industria aeronáutica colombiana sino también para la industria naval pero escuchemos de él mismo como fue esta alocución y lo que el presidente Petro piensa de cómo sería este tema de construir aviones y buques en Colombia E igual me parece que debemos desarrollar la industria aeronáutica del país no solamente soñar con volar y volar sino construir los medios del vuelo porque Colombia no produce aviones y Brasil sí porque en Brasil hubo un empeño permanente y una decisión del Estado partiendo de los instrumentos más simples hasta llegar a ser un competidor mundial en el mercado de los artefactos que llamamos aviones porque Colombia no lo puede hacer lo intentó hace unos años y suspendió el proceso pues yo creo que una segunda labor en la construcción de la riqueza nacional es el desarrollo de la industria aeronáutica de Colombia que implica saber hacer aviones comenzando desde lo simple para llegar a lo complejo como decía el filósofo de lo simple a lo complejo significa un desarrollo de una industria significa un encadenamiento de procesos privados y públicos que nos permitan construir a nosotros mismos los instrumentos del vuelo bueno amigos como pudieron ver durante esa alocución el mandatario anunció que la fuerza aérea de Colombia aunque ha tenido intentos fallidos de construcción de aeronaves podría iniciar a hacerlo de manera seria gracias a la experiencia y el conocimiento acumulado voy a dejarle abajo en la descripción un link donde podrán ver mejor la noticia el presidente indicó que los primeros aviones que produciría Colombia la fuerza aérea serían aviones simples para luego ir construyendo aviones de mayor complejidad todo con el fin de garantizar la industria aeronáutica de Colombia recordemos que Colombia ya ha construido aviones en el pasado hablando de aviones simples bueno esto nos deja una inquietud aquí porque está el tema este de los casas y lo que la empresa SAP Gripen podría aportar vamos a hacer un video también hablando acerca de lo de SAP Gripen al parecer hay temas que están pendientes por salir Gustavo no solo hizo anuncios relacionados con la industria aeronáutica sino que también para la industria naval porque aseguró que con la experiencia que se ha adquirido en los astilleros de la Armada Nacional en la construcción de las fragatas que se piensan hacer se puede expandir la construcción naval en el país la Armada Nacional y Coptemar se encuentran en desarrollo del programa que busca reemplazar las actuales fragatas de origen alemán con las que cuenta la Armada por buques hechos en Colombia Petros también se refirió a Satena voy a dejarle entonces ahí el link para las personas que quieran leer la noticia completa la industria aeronáutica colombiana ha construido dos aviones el primero fue una aeronave utilitaria el Gavilán Head 358 un monoplaza de ala alta que sirve a la Fuerza Aérea desde 1996 y el T-90 Calima un avión de entrenamiento básico diseñado por la Fuerza Aérea de Colombia bueno entonces señores esta es la noticia muy acorde aquí a lo que dicen de la Armada Nacional y esperemos que la Fuerza Aérea también vaya por el mismo camino y comiencen a fabricar, a construir aviones propios seguiremos haciéndole un seguimiento a esta noticia esperemos que se materialice se materialice todo este tema y vamos a estar muy pendientes se despide de ustedes como siempre el canal militar Rafa Morales nos vemos en la próxima chao